El día de ayer fuimos convocados a las 3 de la tarde a vicepresidencia para un diálogo que sea en consenso para las elecciones judiciales. Pero vemos una vez más que el movimiento al socialismo con la inexistencia de sus senadores a dicha reunión y con la convocatoria que saca el Senado para hoy a las 5 de la tarde para tratar una ley judicial, vemos que nuevamente el movimiento al socialismo quiere estropear la democracia, no respetando los dos tercios y queriendo con esto seguramente generar un decretazo en el cual mantenga los mismos magistrados que están ahorita en el tribunal. ¿Ahora se podría retomar el diálogo? No se puede retomar el diálogo porque han llamado a una sesión del Senado para tratar una ley que no construye ni consensúa con la bancada de oposición. Entonces el movimiento al socialismo juega con el país, juega con los tiempos, juega con las elecciones judiciales para necesariamente, seguramente, largar un decretazo.